La gran jugada que hace Siboldi, partido con posibilidad para los dos equipos, Tita también tuvo la suya, el Puebla quería ganar en su cancha y vean que cerca estuvo, América fue al frente y Luis García la tenía, Luis García en el mano a mano, Siboldi otra vez. Aparecía el equipo de Puebla buscando algo en el Azteca, Tena quería faltarle el respeto a la América, Gutiérrez se quedaba ahí, quien llegaba, Alí adentro, Puebla estaba ganando, Puebla estaba dando la sorpresa en el Azteca, Alí Fernández lo ponía adelante, otra posibilidad del equipo de la Franja era el Pony Ruiz y Adrián Chávez se tenía que estirar a lo máximo, América apretaba, se iba con todo al frente y Luis García, Gran remate de cabeza de Luis para empatar el partido, América seguía perdiendo porque tenía un gol de visitante en contra, así que necesitaba goles y se fue al ataque y fueron a buscarlo de esta manera, Luis se quita uno, disparo, cerca nada más. América necesitaba un gol para pensar en el norte sobre Naranjo, centro y ahí está, golazo de Narciso Chicho Cuevas, golazo que hacía al América pensar en dos goles mínimo para calificar, Narciso Cuevas de Chilén en el Azteca, ponía al Puebla dos por uno, el América mandaba a la cancha a Villique y en la primera se la baja hacia Luis García, empataba el marcador, pero América seguía perdiendo, primera jugada de Villique en el partido, así se la ponía Luis García y Luis García vencía a Siboldi, emoción en el Azteca, Sague, balones rebotados, penal, este era el gol de la calificación, Rebolledo lo estaba señalando, el balón viene de un jugador del Puebla y quien, Villique adentro, América estaba en la siguiente fase con este gol y por si fuera poco, en el minuto 89, en un partido realmente muy emocionante, aparece Sague, se quita más cero, va sobre Siboldi, sigue Sague, América en semifinales del torneo de liga, con este 4 por 2 frente al Puebla, partido jugado a las 12 del día, un viernes en el Estadio Azteca, que se llenó para ver esto.